Se habla en lo deportivo, en el periodismo y... Tras el último partidazo de Messi, su entrenador Christophe Galtier anuncia algo que sorprende a todos. Concernando a Leo. Pero, ¿qué ha dicho Galtier en concreto? ¿Y cómo ha reaccionado la prensa francesa? Debe compensar muchas cosas, pero sobre todo. Bueno, todos son reacciones y halagos a Leo Messi tras su último partidazo y gol contra el Toulouse en la Ligue 1. Bueno, vamos a hablar primero de lo que ha dicho la prensa y en concreto tres medios de comunicación muy importantes en el país que se han rendido ante Leo Messi y su extraordinario partido. Empezamos por el diario L'Equipe. Y es que comentó lo siguiente sobre Messi. Salvó a París con un disparo como un bisturí. Tuvo una buena oportunidad de volver al partido y pudo marcar un gol. Así lo dijo como decimos L'Equipe, que puso una nota de 7 a Leo Messi, solo superado por el 8 a el marroquí Achraf Hakimi. Por su parte, otro de los diarios más prestigiosos de Francia, en concreto Le Parisien, fue más allá y explicó que el número 30 tomó las cosas con las manos. En referencia a que se hizo el auténtico dueño del partido, se hizo cargo. Así lo dijo por su parte en esta tercera opinión que vamos a analizar Eric Raves Andratana, hoy asesor de France Blue Paris, otro diario de Francia. Y agregó lo siguiente, como es una persona bastante agradable por Leo Messi, creo que les deja el sitio a los otros dos, a Mbappé y a Neymar. Casi por cortesía, ojo a la comparación. En cualquier caso, agregó, yo lo veo así y hoy obviamente ha tenido más influencia, ha tocado más balones, se ha movido mucho más, ha intentado muchas más cosas. Es paradójico, pero también es bueno verlo así, es tranquilizador. Y cerró con un contundente mensaje, lo siento, pero no hay ninguno de ellos que esté al nivel de Messi en el campo. Esto en lo que se refiere a la prensa, pero vamos a ver qué dijo Christophe Galtier, que fue más allá. Dijo, fue un motor muy importante con su gol y las situaciones que creó. Y ojo a lo que le pidió al equipo, le pido al equipo que juegue para Leo y trabaje para él. Pero no se quedó aquí y dijo, debe estar exento de ciertas tareas. Sus compañeros deben redoblar esfuerzos para recuperar y crear movimiento para que destile pases tan escasos en el fútbol actual, en espacios tan reducidos. Por tanto, la idea de Galtier es darle más libertad en el campo a Leo Messi y como dice, dejarle exento de tareas como la defensiva. Se supone por las palabras de Galtier, un técnico que va a necesitar más que nunca a Leo Messi, ya que Kylian Mbappé muy probablemente se va a perder el próximo partido de octavos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich en París. Gracias. Gracias.